Noticias de verdad. Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Un gusto saludarles. Soy Trini Rodríguez y ¿Qué le parece si cerramos bien esta semana? Informados con los detalles más importantes de los hechos ocurridos a nivel local en las últimas horas. Y vamos a comenzar con lo que ocurrió este día en nuestra ciudad. Supervistan autoridades tapatías el programa de renovación de mercados municipales. Guadalajara ha invertido cerca de 214 millones de pesos en la remodelación de 24 de los 91 mercados que hay en el municipio. En esta lista figuran los edificios que presentaban mayor riesgo de siniestralidad. El presidente municipal interino tapatío Enrique Ibarra realizó una gira de supervisión de los trabajos de rehabilitación del mercado municipal número 12 Sebastián Allende y el mercado Valentín Gómez Farías al oriente de la ciudad. En ambos casos la inversión ronda en los 45 millones de pesos y llevan un avance entre el 48 y 80 por ciento. El mercado municipal Sebastián Allende fue inaugurado en 1964 y desde esa fecha no había recibido mantenimiento integral. Yo creo que esta obra ejemplifica efectivamente el abandono que en las últimas décadas, tres décadas, se dejaron muchas instalaciones del uso de los tapatíos, como son el caso de los mercados. Todos ustedes han podido apreciar cómo está reconstruyéndose de una manera total, no solamente en las partes visibles, sino también en todo lo oculto, que es muy importante. Pero sí es una recimentación y un reforzamiento de la estructura, porque a nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente, nos ha preocupado en esta gestión, es la seguridad tanto de los locatarios como de los miles de usuarios que tienen los mercados. El mercado Sebastián Allende era vulnerable a movimientos sísmicos y representaba un riesgo latente, por lo que la intervención permite cumplir con la normatividad de construcción vigente, resumió el responsable de obras públicas de la comuna, Gastón González. En la cuestión de ingeniería el mercado ya era débil, porque no cubría las normas de ingeniería en el sentido de cálculos, tanto en la parte sísmica como en las partes de cargas vivas y vientos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. En la ex Villa Maicera, y con el fin de brindar capacitación en espacios seguros para los ciudadanos, se rehabilitó la Academia Municipal de Zapopan. Con una inversión de 420 mil pesos, se remodeló la Academia Municipal de Zapopan, que se ubica en la colonia Tabachines, informó el director de Obras Públicas e Infraestructura, David Zamora Bueno. Indicó que este inmueble se intervino con la remodelación de los baños, pintura en general, sustitución de pisos cerámicos, entre otras acciones complementarias. En rehabilitar estos trabajos, digo, estas instalaciones, estaba totalmente abandonado. Pues fue general, presidente, desde rehabilitar los baños, que de ahí en las fotos se puede apreciar en qué condiciones estaban. Pintura general, pintura de la herrería, impermeabilización, todo esto para dejarlo en condiciones de que puedan realizar su trabajo. Este espacio es para capacitación ciudadana y cuenta con dos salones para 30 personas. Los cursos que se brindan en esta Academia Municipal y técnicas de aplicación de uñas. Zapopan tiene 12 academias municipales en las que se ofertan cursos como trazos y patrones, alta costura, maquillaje, lenguaje de señas mexicana, inglés, corte de cabello, preparación y ensamble de prendas de vestir y confección de ropa. C7 Noticias Inaugura el Ayuntamiento de Zapopan nueva obra escultórica al aire libre. Como parte de la colaboración del gobierno de Zapopan y Grupo Exim, a través del proyecto escultórica monumental Capítulo Zapopan, fue presentada la escultura al aire libre, hilo de Ariadna. De acuerdo con la mitología griega, el hilo de Ariadna fue la herramienta que empleó Teseo para salir del laberinto de Creta, recinto que albergaba al Minotauro. La obra es una pieza de Humberto Vaca, elaborada en acero y está ubicada en el cruce de la calzada Lázaro Cárdenas y Avenida Niño Obrero y es parte de una serie de 10 esculturas urbanas monumentales que forman parte de este proyecto en Zapopan. El autor de la obra expresó que ante un mundo materialista y en el que predomina la tecnología, el arte, le da sentido a la vida. Pero no todo tiene que ser utilitario, el arte no sirve para nada, el arte es poesía, hoy existe. Sin lenguaje no existiríamos. El arte hace más tierra a la tierra, más cielo al cielo, más verde al verde. Otros artistas como Alberto Castro Leñero, José Dávila, Adrián Guerrero, Gonzalo Lebrija, Gabriel Macotela, Francisco Morales y Claudia Rodríguez, entre otros, participan en el proyecto Escultórica Monumental. C7 Noticias. Déjeme comentarle que las 32 entidades federativas y la Autoridad Educativa Federal aceptaron las directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior. Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y para platicarnos precisamente sobre el plan de acción, se encuentra con nosotros en el estudio el director del Instituto en Jalisco, José de Jesús Luján Salazar. Así que nos da mucho gusto tenerlo aquí en el estudio. Bienvenido, muy buena noche. Hola, muy buenas noches Trini, es un placer estar contigo. Aprovecho para saludar a tu auditorio. Primero, para conocer qué es el instituto que hace este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a lo mejor usted lo va a ubicar muy rápido, pero es precisamente quien norma los exámenes a profesores, por ejemplo, ¿no? Claro, y también se encarga de evaluar prácticamente todo el sistema educativo nacional en sus componentes, procesos y resultados. Y también normar, como efectivamente dices, las evaluaciones que aplica tanto la Secretaría de Educación Pública Federal como la Secretaría de Educación Jalisco. Usted representa ese instituto aquí en el estado. Exactamente, yo soy el director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el estado de Jalisco, tu servidor y también del todo el público. Bien, pues ya que la gente lo ha conocido, digo, en este espacio que no teníamos la oportunidad anteriormente de haber platicado, ¿de qué se trata precisamente estas directrices con el propósito de que los chicos de preparatoria y bachillerato, quienes salen con alguna carrera técnica, continúen, terminen el 100% de aquellos que tienen que estar en estas aulas? Sí, mira, efectivamente, por mandato constitucional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tiene como deber emitir directrices para mejorar la calidad de la educación y su equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que abordar todos los aspectos que rondan el acto educativo, no nada más la infraestructura, sino también las condiciones, el equipamiento, la formación de los docentes y también, ¿por qué no?, incentivar la participación de toda la sociedad de padres de familia y motivar a los alumnos. En ese sentido, se emiten estas directrices. En este momento se han publicado cuatro. Esta es la cuarta directriz y tiene como fundamento una serie de evaluaciones, tanto realizadas en el Sistema Educativo Nacional, como de planes y programas que los gobiernos federales y estatales han instrumentado. Bien, nos vamos a esta cuarta. ¿Cuántas se van a publicar en total? Se van a publicar las que sean requeridas, pero hasta el momento llevamos cuatro y está en puerta la quinta directriz, que tiene por objetivo dar recomendaciones sobre la formación continua de los docentes. Pero esta que nos convoca el día de hoy, tiene por propósito mantener a los alumnos de la educación media superior adentro de la escuela. Y a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué voltean a ver a los jóvenes de bachillerato? Mira, en primer lugar, debo decir que en la reforma constitucional del 2013, se estableció que la educación media superior debe ser obligatoria y que su universalización, o sea que toda la población en edad de cursar la prepa, debe estar en la prepa para el ciclo 2022. O sea, ya estamos a cuatro años de que esta meta se cumpla y realmente todavía nos falta una brecha por cubrir. ¿Tiene cifras de cuántos alumnos del 100% de los que deben de cursar? ¿Entre qué edades la preparatoria lo están haciendo? Claro, efectivamente. Mira, a nivel nacional, tres de cada diez alumnos en edad de cursar la educación media superior, que va de los 15 años a los 17, no están en la escuela. Esto quiere decir que hay siete en la escuela. Y para el estado de Jalisco, esta cifra es un poco inferior. Son cuatro los que están fuera y seis los que están adentro, efectivamente. Y de esos seis en Jalisco, que bueno, Jalisco tiene su capital, tiene unas grandes escuelas, y tiene, de repente surgieron escuelas privadas, también el estado como tal, la Universidad de Guadalajara, etc. O sea, tenemos una gran infraestructura educativa y estudian menos los jóvenes de Jalisco. Fíjate que no. Yo creo que la brecha es grande. Lo que sí es importante reconocer es que la cobertura en este tipo educativo ha crecido muy fuertemente en los últimos diez años. Debo decirte que tanto la federación como el estado y la Universidad Autónoma de Guadalajara han ampliado de manera importante su cobertura. Pero esto ha sido en diez puntos porcentuales aproximadamente en los últimos seis años. Pero todavía nos falta por cubrir al menos el 30% de la población en edad de cursar. Esto representa un desafío importante, porque no es solamente abrir espacios, más aulas, más sillas, sino tener toda una infraestructura, poder contar con directivos capacitados, con docentes preparados bajo un escenario distinto, ya que la industria, los empleos, la vida de los jóvenes, pues ni siquiera la imaginamos. Y entonces preparar a esta nueva generación de jóvenes nos representa un desafío muy importante que atañe a la autoridad educativa, pero también a la sociedad civil, a los padres de familia y también a los alumnos. A ver, de estos seis de cada diez jaliscienses jóvenes de 15 a 17 años que sí estén estudiando la prepa, ¿el 100% la concluye? No. O sea, hay que darle otro bajón. Sí, hay que darle otro bajón. A nivel nacional, solo siete de los que logran ingresar a Educación Media Superior logran concluirlo. Son barreras que se han establecido y que queremos que a través de estas directrices y del reconocimiento de los distintos subsistemas que trabajan en el Estado de Jalisco, se pueda mantener a estos alumnos adentro de las aulas. Perdón que insista, en Jalisco, del total de los que sí entraron, siguen en la prepa, ¿cuántos terminan? Siete. ¿Siete de cada diez? Siete de cada diez. Siete de cada diez. Efectivamente. Y estos siete de cada diez, ¿cómo terminan? ¿Prolongan su estancia en lugar de tres años, cuatro años para terminar una preparatoria o hasta cinco o hasta seis? Sí, bueno, te estoy diciendo que, perdón, déjame regresar. Siete de cada diez terminan a tiempo. Otra porción terminan con un año de retraso o con dos años de retraso. Y la mayoría de los tres restantes no logran salir y abandonan la escuela en el primer ciclo escolar. Esto es muy importante porque la vida, la trayectoria que van a tener estos jóvenes afuera de la escuela marca un rumbo muy distinto de si logran mantenerse adentro de la escuela. Te puedo comentar que la industria, que las empresas en el Estado de Jalisco demandan este personal calificado que al menos tenga la preparatoria y que tenga también carreras técnicas porque no se dan abasto. Lo acaba de comentar el coordinador de las cámaras industriales del Estado de Jalisco. Se requieren más técnicos con educación superior. ¿Es que están contratando jóvenes extranjeros? Están contratando y nuestros jóvenes se están quedando en empleos menos remunerados con mayores dificultades para afrontar su vida. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque imagino que ahí es ir de la mano todos. Sí, mira, afortunadamente los tres subsistemas que dependen de la Autoridad Educativa Estatal, que es el CONALEP, el CECITEJ y COVAEJ, han aceptado las directrices y se han comprometido a desarrollar una serie de acciones. La labor del Instituto y de toda la sociedad civil es verificar que estos compromisos plasmados se realicen y se lleven a cabo, de tal manera que los jóvenes logren esta educación que no solamente es necesaria, ya se determinó como obligatoria. ¿Cuál es el papel de cada uno de los profesores? Por ejemplo, directamente con el alumno. ¿Hay que ir a la casa a tocar la puerta y decirle, regresa? Bueno, yo creo que cada contexto, cada escuela, cada alumno es diferente. Es una historia. Es una historia. ¿Pero qué tiene contemplado las directrices? ¿Qué sí es real? ¿Qué sí está en las manos de la Autoridad Educativa para que esos chicos no salgan de las aulas? Claro, mira, te puedo comentar que aborda distintos aspectos, distintos actores. Si hablamos de la autoridad, hace una serie de recomendaciones, por ejemplo, para facilitar el tránsito de una escuela de educación media superior federal hacia una escuela que depende de un subsistema estatal, ya que los planes y programas son diferentes y de repente no son compatibles y no pueden revalidar de una manera sencilla. Entonces, eso es, por ejemplo, una de las recomendaciones que plantea. Para los docentes, pues, que compartan buenas experiencias, ya que la pedagogía está muy establecida sobre todo en lo que es el nivel de educación básica, que va preescolar, primaria y secundaria. Pero en media superior empieza a existir mucho la presencia de profesionales que conocen de manera sobresaliente su asignatura, pero que necesitan el apoyo de sus pares en ocasiones para que la pedagogía, que las estrategias didácticas se utilicen de tal manera que los alumnos se interesen por precisamente estos contenidos. Sí, porque a lo mejor uno trabaja en el día a día, en su área laboral y va de repente y se planta frente a alumnos y no tienes la plataforma catedrática necesaria científica para poder establecer un orden. ¿De eso se trata? ¿Y cómo puede el profesor llegar a esos niveles cuando el otro porcentaje, gran porcentaje, lo dedica a laborar? Bueno, pues, precisamente para eso se emiten estas directrices que son de orden general y que cada subsistema tiene que adecuarlas al contexto de la población a la cual atiende. ¿Están comprometidos, por ejemplo, ustedes a ayudarles a estas instituciones? Claro que sí. Nosotros proveemos información que se generan de las distintas evaluaciones. Ahorita comentaste la docente, pero también evaluamos el logro de aprovechamiento de los alumnos a través de la prueba planea o de las condiciones en las que se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la evaluación denominada ESEA. Entonces, nosotros podemos ayudar y proporcionar esta información a las distintas autoridades de tal suerte que puedan afinar su plan de acción y llevar a cabo una evaluación de sus alcances. Y nosotros lo podemos acompañar, por supuesto. Me imagino que tienen reuniones con directores, con los que se encargan de cierta región, ciertos números de planteles, etcétera, para poder llegar con todo esto. ¿Están ya empapados todas las autoridades educativas de que hay directrices emitidas por parte de la institución? Excelente pregunta, Trini. Precisamente este espacio yo lo agradezco de manera, desde el fondo de mi corazón, porque esto, además de ser esencial que lo conozcan las autoridades, la mesoestructura, los directores de los planteles y los docentes, que es en lo que trabajamos de manera habitual, también es importante que la familia, que el público en general y que los alumnos conozcan los beneficios que significa concluir una educación media superior. Te puedo citar, por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo que genera el INEGI, en donde puedes identificar cuál es el salario que gana una persona de educación media superior y una persona que tiene la educación básica hasta secundaria, y podrás ver que efectivamente es mejor remunerada una persona que termina la educación media superior. Entonces, nosotros estamos impulsando a través de las autoridades educativas que este conocimiento permee hasta el docente, pero también necesitamos otro brazo que nos ayude a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de las familias, de las asociaciones de padres de familia y de las federaciones de estudiantes, de las organizaciones de estudiantes, para que esto se realice y también se difunda. Así que, pues este espacio para mí y para las directrices es fundamental. Ahí está, seguirán surgiendo, lo dice, dependiendo de cómo se vaya evaluando la educación en México, y estas directrices irán surgiendo, dependiendo de las necesidades para resolver una demanda, por ejemplo, la que hace el líder de los industriales en Jalisco. Si en un futuro volviera a suceder algo, por ejemplo, la introducción de esta tecnología 4.0, de lo que hablaban precisamente durante esta semana los líderes empresariales, las autoridades estatales, pues entonces tendrán mucha tarea que hacer, profesores, directores, sociedad en general. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Jesús Luján. Gracias. Trini, te agradezco el espacio y efectivamente las directrices es un documento vivo que se tiene que actualizar. De hecho, se desea que estas directrices se aterricen en el estado de Jalisco, para que den cuenta de lo que necesita Jalisco y sus 125 municipios. ¿Es un documento público? ¿Lo podemos citar en el internet? Sí, por favor, consúltenlo. Está en la página www.ine.edu.mx. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis Luján, por estar platicando con nosotros esta noche. Gracias. Es un gusto. Te agradezco. Vamos a continuar, pero después de la pausa, y ya que regresemos, niñas y niños de México y Francia se reúnen en Jalisco para programar robots que resuelvan siniestros naturales. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Rectores de 30 universidades públicas y privadas de la región occidente del país se reúnen en Guadalajara para establecer las bases con las que trabajarán para el periodo 2018-2019. Con la finalidad de mejorar la calidad educativa, contribuir al desarrollo regional y fomentar la educación, la ciencia y la cultura, 30 rectores de universidades públicas y privadas de la zona occidente del país sostuvieron un encuentro en Jalisco. El presidente del Consejo Regional Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Miguel Ángel Navarro Navarro, explicó que entre los temas a desarrollar dentro de la sesión ordinaria 2018 están modelo de responsabilidad social universitaria, posgrado interinstitucional multidisciplinario y multimodal y fortalecimiento de la cultura de género. Es necesario fortalecer las acciones en red a través de los consejos y órganos colegiados de la ANUYES, dado que estas figuras son centrales en el diseño de estrategias para el desarrollo de la educación superior desde una perspectiva sostenible y vinculada con las necesidades de los sectores sociales, gubernamental y productivo. El rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Antonio Leaño Reyes, dijo que el mayor estímulo de las instituciones educativas es dar respuesta a la sed de conocimiento en los jóvenes mexicanos y el compromiso de brindarles una formación con valores, que es lo que demanda la sociedad. Estos esfuerzos y compromisos contribuirán firmemente a elevar la competitividad y la articulación de todos los sectores de la sociedad, ya que en la actualidad es uno de los factores estratégicos vitales para hacer frente a este mundo globalizado. Los rectores coincidieron en que los estudiantes y egresados tienen posibilidades ilimitadas de alcanzar el éxito, por lo que deben redoblar esfuerzos para mantener la innovación y la vanguardia educativa que prepare más y mejor a cada estudiante que está comprometido con su porvenir. Refrendo el compromiso conjuntamente con ustedes de buscar el mejoramiento integral y permanente de la educación superior en todas sus áreas sustantivas, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Abre el ITEI, una especialidad y maestría en gestión, publicación y protección de datos personales y sistemas anticorrupción. En un periodo de cinco años, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco capacitó a 700 ciudadanos y funcionarios a través de 10 diplomados. Hoy, en conjunto con la Universidad de Guadalajara, el ITEI y su órgano de capacitación, el Centro de Estudios Superiores de Información Pública y Protección de Datos Personales, dan un paso más para fomentar y difundir la cultura crítica y consciente que inhiba y detecte actos de corrupción, cuestionando el qué, cómo y por qué de las decisiones públicas. Con el arranque de la Especialidad en Gestión Pública y Protección de Información y el Diplomado de Sistemas Anticorrupción, Transparencia y Gobierno Abierto en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, refirió la comisionada presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco. A través de nuestro Centro de Estudios Superiores, el ITEI ya puede contar con la posibilidad de por sí mismo generar este tipo de opciones de estudio para quien se quiera inscribir. En este caso, estamos arrancando con una especialidad que es un posgrado ya, en la cual al término de esta especialidad, los estudiantes van a poder tramitar una cédula profesional y contaremos en este caso con los primeros especialistas a nivel nacional en estas materias. El Diplomado en Sistemas Anticorrupción, Transparencia y Gobierno Abierto fue requerido por 30 personas. Tendrá una duración de tres meses y una semana. La Especialidad en Gestión Pública y Protección de Información durará ocho meses y a esta primera generación, en un modelo inédito a nivel nacional, se inscribieron 66 personas. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y ya habíamos adelantado, niñas y niños de México y Francia se reúnen en Jalisco para programar robots que resuelvan siniestros naturales. Niñas y niños de entre ocho y once años de edad participaron en la tercera edición del desafío lógico-matemático R2T2. Este tiene como objetivo programar robots y máquinas para resolver siniestros naturales como sismos y tsunamis. Jorge Carlos Sanabria, responsable del programa de innovación de UDG Virtual, explicó que en esta ocasión son 24 las personas que participan en el proyecto, todas ellas provenientes de países como México y Francia y de la isla Martinica. Son niños proactivos, que quieren descubrir con curiosidad y de verdad, pues sí, cada día hay más escuelas y más profesores también interesados en que los niños desarrollen las competencias que cinco o diez años después van a regir el tipo de empleo y el tipo de industria que tal vez los niños deseen involucrarse o participar. Agregó que en total son 16 los robots que son parte de esta aventura, cuatro de ellos son de México. Tienen el chat con Francia y con Martinica, porque hay una plataforma donde los 16 robots tienen una misión, esta vez es un tsunami en una ciudad inteligente. Hay un terremoto que fue anunciado, los niños tienen misión de asegurar cuatro espacios en la ciudad. Hay un hospital, una central eléctrica, una planta de agua, etc. Y esos robots los tienen que llevar a una cierta locación y encender los sensores de color, de alarma, por ejemplo. Y para lograrlo, pues tienen que colaborar con los otros países, tienen que ponerse de acuerdo, no estorbarse o dar un tip, una estrategia para llegar más rápidamente. Con este tipo de desafíos, la Universidad de Guadalajara, a través de su área de UDG Virtual, demuestra que es momento de apostarle a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. México es el único país que tiene instructores que son niños egresados del evento anterior. Es decir, nosotros no estamos instruyendo directamente, solo somos como la supervisión, pero los niños que tuvieron participación en el R2T2 Meteor y América Caribe son los facilitadores ahora que comunican de la manera que ellos se entienden, tienen su lenguaje. Carlos Lóebanos, C7 Noticias. Jóvenes estudiantes participan en el Día Mundial de la Industria de Reuniones con el fin de recibir herramientas para potencializar su futuro como nuevos emprendedores en el sector. Para sensibilizar sobre el alcance de la industria de reuniones como una herramienta de desarrollo económico y del potencial que esto puede tener en la profesionalización de los jóvenes universitarios, se inauguró la celebración del Día Mundial de la Industria de Reuniones con sede en el Palacio de la Cultura y la Comunicación Palco. La idea en todos los casos es precisamente que podamos transmitirles a los muchachos, a los participantes, porque tenemos muchos VIP, que literalmente la industria de reuniones no es turismo. La industria de reuniones genera turismo y no viceversa, que es lo que luego se malentiende, y que realmente tenemos un potencial que ayuda a que los sectores productivos estratégicos de los destinos, de las ciudades, de los estados, de las regiones, de los países, avancen. Y abarcamos todos los sectores, automotriz, agroindustrial, educación, deportes. Cada uno de estos eventos tiene un valor y hay una derrama económica, pero además hay un alcance hacia adelante en impulso económico. El director general de Palco, Óscar García Ramos, informó que la idea es crear interés en las empresas para realizar convenciones y eventos de incentivos que tienen una utilidad para toda una cadena de valor. Realmente no es irte a dar la vuelta y a ver qué padre me la paso, es ir a hacer negocios, aprender, a realmente absorber mucho de lo que en ese momento tu industria, tu empresa te está impulsando a hacer. Y bueno, pues la cuestión es que lo veamos como lo que es. Es una industria del bien, se hace bienestar para mucha gente. Este evento se celebra a nivel mundial y se encuentra respaldado por el organismo internacional Mirismin Business Coalition. En México, la industria de reuniones genera más de 25 mil millones de dólares en gasto directo, con la celebración de más de 266 mil eventos que aglomeran a más de 29.3 millones de participantes y representan el 1.5% del PIB nacional, de acuerdo a datos del reporte elaborado en el 2016 por el Consejo de Promoción Turística de México. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Bueno, vamos a la pausa y al regresar presentan ante estudiantes las propuestas de seguridad de los candidatos al Senado por Jalisco. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Realizan entrevistas a aspirantes a una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia. Los diputados de la Comisión de Justicia en el Congreso de Jalisco realizaron entrevistas a 28 aspirantes a una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia como parte del proceso para sustituir a José Carlos Herrera Palacios, quien deja el cargo por término de su periodo constitucional, en la octava sala especializada en materia civil, mercantil y familiar. Un total de 10 mujeres y 18 hombres conforman la lista de aspirantes que, entre otras cosas, y durante las comparecencias, ante los legisladores, reiteraron que el Poder Judicial urge una reforma tanto a la ley orgánica como a los propios procesos de desahogo de juicios. Los aspirantes, además, apelaron a la capacitación para que repunte al nuevo sistema penal oral y a una mayor dotación de recursos. Falta infraestructura. Falta dotar de infraestructura a los juzgadores. Falta dotar de personal. Falta aperturar más salas para poder abatir lo que ahora manejan como que se ha colapsado. Lo cierto es que están saturados de trabajo. Es imposible que una persona labore más de 24 horas y lo vemos a diario. Los jueces que son los encargados de las salas están saturados, salen dos, tres de la mañana. ¿Cómo combatir ese desprestigio? Es mirando los procedimientos de elección de candidatos. Esa es una de las claves que ha generado que el Poder Judicial o la inflación de justicia a nivel mundial, no solamente en México y en el Estado de Jalisco, concretamente, se ha visto disminuida precisamente por la falta de capacidad de los funcionarios para ejercer esa alta función. En materia civil, aunque lo señale el código, no hay audiencias. En materia civil, mercantil y familiar. En materia penal sí hay, que son las audiencias de vista en segunda instancia. Pero en materia civil, las audiencias que hay son entre magistrados. La principal deficiencia es la carga de trabajo. Estimo que es una carga de trabajo en donde no se ha sistematizado para lograr la eficiencia. Creo que la idea del señor presidente, del Supremo, la idea de implementar todos los ámbitos tecnológicos, pueden ayudar y acotar a tratar de eso. Y tenemos que educar desde abajo, desde los policías, los jueces tienen que seguir yendo a cursos. Se espera que a más tardar el 26 de abril se realice la elección de quien ocupará la vacante de la hora magistrado en retiro. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Inician las campañas y con ello aumentan las solicitudes de información a través del ITEI. El inicio formal de campañas políticas significó un aumento en las solicitudes de información a través del Instituto de Transparencia, Información Pública y Datos Personales, expresó la comisionada presidente del ITEI, Cintia Cantero Pacheco. Se han incrementado, no nada más, yo diría incluso, que no tanto a partidos políticos. Se han incrementado, por ejemplo, para autoridades municipales y para dependencias del Ejecutivo. Sí hemos tenido incremento, tanto de solicitudes de información como de recursos, ya de revisión ante el ITEI y recursos de transparencia. ¿Qué porcentaje pudimos dar? Pues básicamente el miércoles recibimos el doble de recursos de lo que normalmente recibimos en una semana. Recibimos alrededor de 120, cuando cada semana generalmente recibimos 60. No solo los adversarios políticos recurren a esta herramienta para hacerse de recursos de campaña, también los ciudadanos aprendieron a utilizarlas para resguardar su información y no ser bombardeados por publicidad política. Tenemos casos en que esta parte de la protección de los datos personales, también el ciudadano lo ejerce, sobre todo en esta época de periodo electoral y ahorita más, que ya está cada vez siendo más informado de cómo puede negarse a recibir propaganda por medios electrónicos o de manera física y que puede interponer quejas. Cantero Pacheco dijo que actualmente se encuentran en periodo de evaluación 200 de 503 sujetos obligados que hay en Jalisco, entre estos los partidos políticos y cuyos resultados se darán a conocer pasado los comicios. Agregó que el organismo que encabeza recibió una respuesta positiva del gobierno estatal a la solicitud de mayor presupuesto para expandir varias áreas y acatar la normativa en materia de protección de datos personales. Aunque de los 8 millones de pesos solicitados, ignora cuánto fue el monto aprobado. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Se presentan candidatos al Senado por Jalisco ante estudiantes del TEC. El gobierno estudiantil del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, en alianza con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, realizó el foro Construyendo México, con el objetivo de que la comunidad universitaria conociera los proyectos políticos de los aspirantes al Senado de la República por Jalisco. Los candidatos al Senado por Jalisco hablaron de sus propuestas en materia de seguridad. Tres puntos fundamentales que estamos planteando dentro del Partido Revolucionario Institucional que quisiera compartir con ustedes, lo que respecta a la legislación, a la coordinación y a la profesionalización. transitar de un modelo de seguridad pública tradicional, a un modelo de seguridad pública ciudadana, que tiene que ver con un esquema diferente. Que quien esté ahí encabezando la fiscalía, las personas que estén ahí, que sean perfiles, perfiles técnicos, perfiles que saben del tema. Es importante. Por eso necesitamos instituciones que sean garantes, que realmente garantice nuestro derecho a la impartición de la justicia y a la impartición de seguridad en nuestro país. Pero no va a ser con un discurso de más armas y más elementos dentro de las calles. Específicamente tampoco creemos en la ley de seguridad interior. Creemos que tenemos que institucionalizar la vía para que cuando alguien cometa un delito, termina pagando. Y la inseguridad empieza por algo que es muy importante. Todos los políticos corruptos, rateros, que nos están saqueando estos depósitos en Mónaco y lo que se ha sacado, es lo primero que voy a intentar desde el Senado. Acabar con esto. La violencia no se puede combatir con más violencia. Que la guerra no hace la paz. Y lamentablemente durante los últimos 12 años, se le ha apostado a una estrategia de seguridad fallida. Por transformar el sistema político de Jalisco, y me parece que hemos contribuido enormemente a tener un sistema político distinto. Donde temas que antes no se tocaban, hoy se tocan y son parte de la agenda pública. Además de seguridad, los candidatos expusieron sus propuestas en salud, educación y empleo. C7 Noticias Carlos Lobelí, candidato a la gubernatura, se reúne con empresarias Tapatías. Ante mujeres empresarias de Jalisco, el candidato a la gubernatura del Estado por los partidos Morena, PT y Encuentro Social, Carlos Lomelí Bolaños, presentó sus propuestas en temas de fomento a la economía, sustentabilidad y medio ambiente, impulso al campo, seguridad pública, salud y educación. El candidato al gobierno estatal indicó que en cada dependencia harán una auditoría para reportar su Estado y como ejemplo puso al sector salud. En temas eje como la seguridad, indicó que buscarán capacitación adecuada para los elementos de corporaciones de los tres niveles, la creación de una agencia de inteligencia de investigación y elección de fiscales con el perfil adecuado. Pero también tenemos que elegir adecuadamente a nuestros fiscales. Hoy por hoy tenemos un fiscal anticorrupción que no tiene oficinas. Entre los sectores que dijo impulsará se encuentran los jóvenes. Allanemos el camino de nuestros jóvenes, hay que aplanárselos, de todas las condiciones sociales. C7 Noticias Más información sobre los candidatos a puestos de elección popular en resumen. La candidata del partido Nueva Alianza al gobierno de Jalisco, Marta Rosa Araiza, realizó actividades de campaña este viernes en Puerto Vallarta en donde escuchó los requerimientos de la población. En visita al mercado Aramara, ubicado en la colonia del mismo nombre, la abanderada turquesa escuchó las demandas de los ciudadanos, como la falta de seguridad, principalmente por deficiencia en los patrullajes. Araiza propuso que como parte de su plan de gobierno, se fortalecerá a las corporaciones preventivas con equipamiento y capacitación, además de dotar de cámaras testigo a cada elemento policiaco. El candidato al gobierno del Estado por el partido Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, se comprometió ante rectores de universidades públicas y privadas a crear la Red de Universidades de Jalisco, con el objetivo de hacer de la educación media superior y superior una palanca fundamental para el desarrollo de la entidad. Propuso un programa de incentivos económicos para estudiantes y adelantó que buscaría incentivar carreras técnicas e ingenierías que demandan el sector productivo para reorientar la demanda educativa. Tras escuchar peticiones y problemáticas de los habitantes de Acatic, el candidato a gobernador de Jalisco por el PRI Miguel Castro Reynoso se comprometió a mejorar los servicios de salud, la educación y la infraestructura carretera que comunica a este municipio y que incluye la renovación del tramo Acatic-Santa Rosa y el proyecto de la carretera a Cuquío. La intención es detonar el desarrollo económico y social de la zona, principalmente a través de la generación de empleos. Castro anunció que encabezará gestiones para eliminar casetas de ingreso a Tonalá y Zapotlanejo y se comprometió a la construcción de un hospital público y guarderías en Zapotlanejo. El candidato al gobierno de Jalisco por los partidos Morena, PT y Encuentro Social, Carlos Lomelí Bolaños, visitó los municipios de Autlán, El Limón y El Grullo y propuso revivir el amor por el campo para hacerlo más productivo, la construcción de vías de comunicación y caminos adecuados para el desarrollo de la región. Lomelí propuso la eliminación de intermediarios, dotar de semillas de calidad y otorgar capacitación por parte de agrónomos especializados para fortalecer al agricultor, al productor y al campesino de la región. En gira por los municipios de Ayotlán, Autlán, Poncitlán, La Barca y Jesús María, el candidato del Partido Verde al gobierno de Jalisco, Salvador Cosío Gaona, se pronunció porque se retome el camino de un desarrollo regional de manera que, a las zonas medias e intermedias, se les brinde el impulso que requieren para que haya más industria y hacerlas atractivas a la inversión. A través de un video que subió a sus redes sociales, el candidato a gobernador por el PRD, Carlos Santillán, se comprometió a crear la Secretaría de Estudios Superiores e Innovación Tecnológica. Orozco menciona la necesidad de fortalecer las universidades públicas ya existentes, al mismo tiempo que afirma no se necesita crear más universidades en el Estado. La candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, afirmó que con su propuesta económica, México crecería al año por arriba del 5% en Producto Interno Bruto, ya que su programa va acompañado de desarrollo e infraestructura educativa, tecnológica y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Al reunirse con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Zavala dijo a obispos del país que no dará amnistía ni pactará con el crimen, sino que llevará a los delincuentes a la justicia. La candidata renunció al financiamiento público para su campaña y regresó al INE 2.3 millones de pesos. El candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, presentó un paquete de propuestas para migrantes y Dreamers a fin de impulsar una reforma para la representación de migrantes en el Poder Legislativo y el fortalecimiento del programa 3x1 de apoyo a las iniciativas de migrantes organizados para el desarrollo de sus comunidades de origen. En Yucatán, Anaya alertó del candidato que promete gastar y gastar sin importarle el daño que puede generar a las variables macroeconómicas del país. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, invitó a los mexicanos a comparar las capacidades de todos los aspirantes a la presidencia para elegir al mejor para dirigir el país, puesto que en la elección está en juego el futuro del país. Meade se reunió con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y manifestó su compromiso para fortalecer el Estado de Derecho y ofrecer a la población un gobierno a la medida que cierre las brechas de desigualdad, combata la pobreza extrema y la inseguridad. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y propuso que de triunfar iniciaría una serie de foros para analizar el problema de la inseguridad. A los foros dijo invitará al Papa Francisco, líderes espirituales de otras iglesias y representantes de organizaciones sociales del mundo para que se analice lo relacionado con la paz y la violencia. El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, aseguró que los partidos políticos han impedido el avance del país, por lo que demostrará que puede vencerlos en las próximas elecciones. A través de su cuenta de Twitter, El Bronco señaló que aún tiene poco más de dos meses para mostrar sus propuestas a los mexicanos y cambiar la historia del país. El sábado, el aspirante iniciará su campaña en la Sala de Espectáculos Domo Care en Expo Guadalupe, en Nuevo León. C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, piden a legisladores federales que supuestas negligencias médicas sean tratadas por juzgados civiles y no por penales. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Piden que negligencias médicas sean materia de juzgados civiles y no penales. Médicos del Hospital Civil de Guadalajara y agremiados a las diversas sociedades médicas en Jalisco se manifestaron para exigir que no se les criminalice. Solicitan a los legisladores federales en el Congreso de la Unión que retomen el análisis de una propuesta para que los supuestos de negligencia médica se estudien dentro del fuero civil y no penal. Por la vía penal se abordan normalmente problemas para criminales. Los médicos no somos criminales. Los médicos no somos delincuentes. Más de 300 médicos se reunieron en el patio del Hospital Civil para también reclamar más presupuesto para el sector salud que derive en mejores instalaciones e insumos garantizados para una atención íntegra a los pacientes. Reiteraron que ningún doctor ejerce la medicina con la intención de dañar a su paciente. Que se aumente el presupuesto a salud a los hospitales. No hay hospital público que no tenga carencias. Quizá los más protegidos son los institutos nacionales que están en la Ciudad de México pero el resto trabajamos desgraciadamente con limitaciones graves día a día. Les pedimos un presupuesto mayor. ¿Por qué? Porque la calidad se ve deteriorada si no hay el material y los insumos que se requieren. Y aparte que al personal médico nos exponen accidentes, a fallas en las cirugías, a fallas en los procedimientos por no contar con los insumos adecuados. La manifestación se realizó en apoyo al doctor Luis Pérez Méndez quien fue acusado de homicidio doloso luego de la muerte de un paciente menor de edad al que le administró un medicamento que le produjo una reacción negativa que acabó con su vida. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, vamos, vamos con Georgina Flores que está precisamente en Puerto Vallarta porque además de traernos precisamente una reseña de lo que se está sucediendo allá tras la organización de un medio maratón, pues también hay que resaltar que Gina está ahí porque precisamente lo va a correr como acostumbra hacerlo en otras carreras aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que Gina, te saludamos hasta Puerto Vallarta. ¿Qué tal, Trini? Muy buenas noches. Te saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco, en donde ya está todo listo para la primera edición del Maratón Puerto Vallarta 2018, que además contará con la participación de 2.500 atletas quienes vienen provenientes no solo del interior de México, sino también de países como Italia, Uruguay y Canadá, entre otros. Por supuesto, habrá participación de kenianos y nigerianos quienes esperan obtengan la bolsa que en suma llega a 150.000 pesos. Además, los atletas podrán participar para obtener un automóvil, que es lo que está rifando el municipio porque este Maratón, además de ser el primero que se realiza en este lugar, es con motivo del centenario del aniversario de este lugar, nombrado así como municipio en el año de 1918. Y bueno, pues yo el próximo lunes les tendré los detalles de lo que es este primer Maratón Puerto Vallarta 2018. Muy buenas noches. Te dejo con esta espectacular vista. Así es, Gina, muchísimas gracias. Maratón y por supuesto el próximo lunes tendremos también estas imágenes. Con esta información nos vamos a las breves deportivas. Deportes Todo está listo para la realización del Gran Giro Guadalajara, que contará con la participación de 600 ciclistas, dirigentes del Comú de Guadalajara y representantes de la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, así como de la Coordinación General de Gestión Integral de Tlaquepaque y la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, se reunieron para delinear el operativo que permitirá a los competidores contar con las mejores condiciones posibles a lo largo y ancho de la ruta, informó el Director General del Comú de Guadalajara, Fernando Ortega. Decirles que estamos trabajando ya en la consolidación del Gran Giro Ciclista que tenemos en un periodo muy próximo, el 20 de mayo, un evento muy importante y que favorece la cultura del uso de la bicicleta en nuestra ciudad y creo que nuevamente será un evento muy espectacular que invitamos a todos los tapatíos a presenciar, que recorrerá las principales calles y avenidas de nuestra ciudad. Dentro de los aspectos tratados en la reunión, se tocaron puntos como el operativo de salida y llegada de los competidores en la zona de la Glorieta de la Minerva, tanto para los participantes del medio fondo como los del gran fondo. Habrá cierres parciales y totales durante la ruta, la cual además será revisada para retirar objetos que puedan representar un riesgo para los ciclistas como baches, alcantarillas, coladeras, topes y boyas. El Gran Giro Guadalajara se realizará el domingo 20 de mayo con salida y meta en la zona de la Glorieta Minerva. La entrega de los kits de participación será el sábado 19 de mayo en el marco de la Bici Expo Guadalajara en las instalaciones de Expo Guadalajara. Regresa la lucha libre al gimnasio de usos múltiples del Parque San Rafael, ante sede del balonmano durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara y hoy casa del Vox Tapatío, informó el director general del Comú de Fernando Ortega. La función estelar será encabezada por el hijo de Octagón. Este próximo fin de semana hemos hecho una alianza importante para que venga nuevamente lucha al Parque San Rafael, lucha libre al Parque San Rafael, con una cartelera muy interesante donde viene el hijo de Octagón, que en este momento se ha convertido en una de las figuras principales, sobre todo por su exposición en un evento de multicompetencias. Será este sábado 14 de abril en punto de las 18 horas, cuando inicie la acción. Los boletos estarán a la venta en taquillas del gimnasio de usos múltiples del Parque San Rafael. Hasta aquí la información, que pase usted un excelente fin de semana. Buenas noches.